Ok, aquí veremos otra ilustración de Mayara Rodríguez, pues que esta artista se la come, de verdad, que se la come dibujando estas cosas y nada, siempre pone los personajes, bueno, algunos personajes los pone así de frente para obviamente resaltar, ¿no? cada uno de los detalles de los diferentes estilos que está haciendo porque siempre hace uno anime y uno realista, bueno, es lo que he visto hasta el momento y lo que ha hecho me fascina, ¿no? nada más el estilo realista, pues ya de por sí es un poco complicado hacerlo, no solo con los colores, sino con los materiales tradicionales la pintura, el óleo, el acrílico, la acuarela, que todavía es más complicada para hacer pintura realista pero con el tema de los colores, los plumones, los rotuladores, todo este tipo, incluso en lo digital todo esto lleva su trabajo y ya lleva en su técnica, sí que se esmera, sí que le coloca sus detalles como es, tiene corazón para hacer esto, es una artista maravillosa y me encantó, está genial está genial veamos estos cambios de apariencia con estos maquillajes de fantasía, estos maquillajes extra wow, demasiado brutal wow, increíble, genial ok, aquí veremos otra transformación con estos maquillajes espectaculares a ver qué tal que hay, oye, bueno, está bien está bien, está bien Miguel Flores, este artista, bueno, mira, se hace un trabajo de maquillaje impresionante que los va a dejar con la boca abierta, a mí me gustó muchísimo y miren lo que hace de verdad, su trabajo es brutal o sea, brutal esto no es algo tampoco que tú dices, ah, esto lo hago yo no, esto lleva su trabajo, este es un profesional haciéndose eso no, me encantó, todo lo que se hizo, mira wow ah, demasiado bueno y hay muchos, hay muchos como él mujeres, hombres, todo el mundo haciendo esto Paul Kenton, este artista es una eminencia esta persona pinta, lanza pintura que, bueno, nada pues usa este estilo expresionista, abstracto y usa toda esta técnica así como a lo manette, ¿no? una técnica muy conocida, así una técnica muy parecida a lo manette y nada, empieza a detallar con sus paletas, con sus espátulas empieza a hacer estos detalles así con trazos y líneas, pues que a simple vista pueden ser muy sencillas de hacer pero esto está bien equilibrado, hay una buena composición hay perspectiva, el juego de luces, el juego de sombra y a pesar de que hay muchos colores amarillos, azules, verdes, rosados, naranjas todo está equilibrado, ¿ok? esto está bien hecho, aquí hay una mano de obra profesional en el arte espectacular, o sea, bello veamos el trabajo de Levi Project está echando este color azul, un líquido azul que yo espero que, bueno, le quede así porque se ve estupendo ya al verlo el principio, ah no, ya perdió el color no, no, era simplemente agua y brillaba de ese color está haciendo una ilustración anime está bueno, delineando lo que comúnmente se hace para hacer este tipo de dibujo al bajar un color naranja para resaltar el rostro, las sombras de este personaje y es un dibujo que me gustó mucho al principio lo vi, yo pensé que iba a ser algo muy sencillo pero nada, pues vemos que este tipo de dibujos se hacen muy virales y a las personas que se están dedicando al dibujo bueno, hagan estas cosas pues yo estoy pensando seriamente en meterme en este mundillo a ver qué tal me va porque bueno, nada yo estoy trabajando bajo mi propia técnica con mi estilo y todo pero mira, no, está muy genial demasiado me gustó muchísimo ¡Gracias por ver el video!